Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad No hay en el mundo, no, nadie más traje el gachar Tengo aquí rico cuero y tacón, maquillaje está en el corazón Y a la noche se revuelve a florecer, rubrica la ciudad No hay en el mundo, no, nadie más dura que ya Llevo sobrevivir, mintiéndome Ya se torna bien bien a cantar, donde un ángel te dijo al entrar Ven y alérdate como el humo azul, no sufras más amar Y desgarrándome algo en mi vida y cambiar Sobreviviré, buscaré un hogar Entre los escombros de mi ser Paraíso extraño, donde acuestas tú Y a cada hora quiero libertad Que me haga daño No hay en el mundo, no, nadie más dura que ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!